Lunes Inspiradores, con David Tomás y Edu Pascual. Muy bien, y hay que decir para los que nos estéis escuchando que si vais a YouTube vais a ver a nuestro invitado y detrás tiene efectivamente ese póster de los Waterboys, que luego si quieren nos hablará de él. Pero bueno, hay que decir que él no tiene, profesionalmente no tiene que ver con la música, vamos a decir que es uno de los mejores directivos que tenemos en España, que ahora mismo vive en Suiza y que nos presenta su libro, en este caso nos va a hablar de liderazgo, liderazgo infinito. Es como se titula el libro de José Marcilla y que ya os aconsejamos, yo he tenido la suerte de leerlo este verano y de verdad es que lo iba leyendo José y era la sensación de decir, oye, es que conecto con todas las ideas que vas compartiendo. Es como que ves, oye, qué buen ejemplo y qué forma de explicar cómo hay que liderar desde la persona y desde los equipos. José Marcilla, ¿cómo estás? Bienvenido. Encantado de estar aquí con vosotros, un placer y gracias por la invitación. Que nada, el placer es absolutamente nuestro, como decíamos hoy, un invitado con una trayectoria profesional extraordinaria y con la que pues tendremos ocasión ya no solo de aprender, sino también de recomendar su libro, Liderazgo Infinito, impulsando equipos hacia el éxito. En nada, te preguntamos qué es para ti un lunes, José, pero antes queremos saber el reto líder que nos propone David esta semana. Adelante. Venga, tenemos como cada semana un reto líder. Esta semana vamos a coger una idea que expresó en este caso Emerson, que decía, cada persona, bueno, él decía cada hombre, porque era otra época, no vamos a decirlo, Cada persona que encuentro es mi maestro en algún aspecto y en eso aprendo de él. Así que el reto de esta semana consiste en tener esta mirada de aprender de cualquier persona, bien sea del camarero que nos sirve el café, el portero o la portera del edificio, tus hijos, tu compañero de trabajo, al final no importa su experiencia, su edad, ten una mirada para poder aprender de cualquier persona y sacar pues todas aquellas ideas que luego te sirvan en tu día a día. Pues qué bueno, claro que sí. Ese es el reto líder de esta semana con David Tomás, que podéis evidentemente comentar a través de sus redes sociales. Ahora sí, vamos a descubrir cómo son los lunes de nuestro invitado, José. ¿Qué es para ti un lunes? Bueno, para mí el lunes me gusta mucho un artículo que se denomina The Seven Day Weekend, que es que cuando tú haces lo que te gusta, la verdad es que para mí el lunes es un día más de la semana. Yo tengo la suerte de trabajar en un sitio en el cual puedo llevar a cabo mi propósito, que es desarrollar líderes para mejorar el mundo. Y esto hace que los lunes sea un desafío más, un reto más, para poder hacer este propósito una realidad. Con lo cual para mí los lunes es un buen día, toda la semana por delante y a por todas con energía. Desde luego, a por todas con energía, más que necesaria que nunca sin duda para llevar a cabo todo aquello que uno se propone y con buena música. Lo siento, pero las referencias musicales van a estar presentes todo el rato porque me encanta que a nuestros invitados les guste la música y a mí es que me encanta y me acompaña, como es muy lógico, como también a David. Pues si os parece, David, vamos a empezar con vuestra charla y evidentemente a descubrir la trayectoria de nuestro invitado. Pues nada, hablamos de tu trayectoria profesional, lógicamente, pero antes entramos en la parte personal. Tú estudiaste farmacia, no sé si por tradición familiar o cuál era tu idea, pero cuéntanos un poco los valores familiares que recibiste, aquellas ideas que luego te han acompañado, esos conceptos que uno aprende de joven y luego te sirven el resto de tu vida. Sí, pues mira, yo nací en Valencia, mi madre médico, mi padre farmacéutico, te diría una educación muy basada en el esfuerzo. Siempre se habla de que las generaciones anteriores eran del esfuerzo, mis padres reconozco que eran muy estrictos y el valor del esfuerzo y la perseverancia, pues yo creo que me lo inculcaron mucho. Yo estudié farmacia prácticamente por casualidad, porque la verdad es que en aquel momento no había nada que me inspirara ni me atrajera, con lo cual dije, bueno, hago farmacia, mi padre tenía una farmacia en aquel momento y dije, bueno, el peor escenario, pues trabajaré allí. Pero bueno, durante la carrera, pues la verdad es que me costó, me costó porque no me interesaba y de hecho me acabó, acabé estudiando seis años en vez de cinco, porque probablemente me pasaba más tiempo en el bar que en las aulas. Y yo por eso siempre recomiendo a toda la gente que estudie algo que le guste, porque cambia mucho. Yo recuerdo que después de acabar la facultad, estar un año en una oficina de farmacia que me aburría muchísimo, me encontré en la vida con todo el mundo empresarial, decidí hacer un MBA y fue cuando cambié. Y recuerdo un domingo por la tarde que estaba viendo el fútbol en casa y apagué la tele y me puse a estudiar el famoso libro este de Kotler de marketing. Y cambia mucho, como os podéis imaginar, cuando haces en la vida algo que te gusta, te apasiona versus hacer algo por obligación. Claro, sin duda. Oye, y estudias la parte, digamos, más económica de negocio en el máster, te incorporas en Novartis y llevas toda tu carrera profesional en una compañía, lo cual al final también habla muy bien de la empresa, porque a día de hoy es más habitual que veas distintos cambios. Sí, yo entré, de hecho, en Novartis como becario. Yo por eso siempre digo que hay que tratar muy bien a los becarios, porque no sabes quién de ellos algún día se puede convertir en tu jefe. Y yo creo siempre que la gente olvida lo que has conseguido, pero no como les has hecho sentir. Y para mí, una de las cosas que yo siempre separo muy bien es el cargo de la persona. Sí, es verdad que en estos momentos tengo una posición a nivel ejecutiva alta, pero yo sigo siendo quien soy, sigo teniendo los amigos de siempre, y sé que mi cargo es circunstancial. Lo que no es circunstancial es que se apare dos hijos, que esté casado, que tenga una familia, porque esto perdurará siempre. Y entonces tuve la oportunidad de entrar en Novartis, una de las empresas farmacéuticas más grandes, y he tenido la suerte de desarrollar mi carrera empezando en España, luego trabajé en Italia, me fui a Estados Unidos, luego en España. Estuve viviendo unos años en Argentina ya como director general, volví a España como director general, y los últimos dos años y medio en Suiza, el quinto país en el que vivo, siendo responsable de todo lo que es la región de Europa central, del este, del sur y Rusia. Unos 32 países, para que te hagas una idea, y unos 2.000 empleados aproximadamente. Que no te da tiempo a dedicar un día al mes por país, o sea, tienes que ir repartiendo. Pero bueno, lo que decías en el, cuentas en el libro, que ahora has podido montar tu propio equipo, y eso al final también entiendo que facilita. Yo leyendo el libro, me da la sensación que Argentina te marcó mucho, esa etapa profesional, ¿verdad? No sé si quieres compartir algunos de los aprendizajes, y también lo que supone irte como director general a un nuevo país que desconoces, y cómo uno consigue el éxito que tú conseguiste, ¿qué tienes que hacer para tener ese éxito? Sí, la experiencia internacional en las empresas es algo que, digamos, se fomenta mucho, porque no solo cuando te vas fuera de tu país aceleras tu desarrollo profesional, sino también el personal. En mi caso, mover a la familia argentina era un continente nuevo, una cultura nueva. Un ejemplo claro de estos mercados VUCA, altamente volátiles e inciertos. Muchas veces escucho que Europa es muy incierta. Bueno, si alguien quiere incertidumbre, de un país como Argentina, en la cual tienes una inflación del 50%, una evaluación del 80%, y en la que todo cambia. Y luego, además, el desafío de ser director general. Normalmente, uno empieza una carrera profesional en una determinada, en un departamento, en mi caso, fundamentalmente en el área de marketing y ventas, por lo cual la parte comercial es algo que yo llevo en mi ADN, pero pasar a liderar una compañía, ser la primera persona de esa compañía en Argentina y tener que liderar no solo a través de la respuesta, sino sobre todo a nivel, a través de la pregunta, porque tienes un equipo en el cual tienes expertos en finanzas, en operaciones, en recursos humanos, pues es un gran cambio. Luego, además, allí fue mi primer gran contacto con el ecosistema emprendedor, algo que me fascina, de hecho, entre otras cosas, también soy Business Angel, porque, curiosamente, cinco de los siete unicornios de Latinoamérica están en la Argentina. Empresas como Despegar, Mercado Libre, Globant, con lo cual para mí también fue una entrada a un mundo fascinante, con el cual he seguido manteniendo relación también en España y ahora en Suiza. Y conseguimos, pues bueno, lo que parecía imposible, que era en un mercado muy inestable, en el cual no todo el mundo tiene acceso a medicinas innovadoras, conseguir que mucha más gente pudiera acceder a este tipo de tratamientos. Oye, y mirando un poco lo que contabas también en el libro, yo creo que también te influyó mucho toda la parte de coaching, ¿no? O sea, hay un momento que, a ver, pensando en el invitado que teníamos la semana anterior, Ferran González nos explicaba que él, oye, le había ido muy bien profesionalmente y llegó un momento en que se dio cuenta que no se gustaba a sí mismo, ¿no? Que el ego, ¿no? Le había hecho, le había hecho, pues esto, parar y decir, oye, quizá tengo mucho éxito profesional, pero voy a cambiar porque esto no soy yo, ¿no? Yo creo que en tu caso esto no te pasó, ¿no? Por lo que vas contando en el libro, ¿no? Siempre has sido tú mismo ahí con los pies en la tierra, pero ¿cómo te influyó el coaching, ¿no? ¿Qué te lleva a decir, bueno, quiero estudiar coaching? Entiendo que es para mejorar a nivel personal y profesional. Cuéntanos un poco cómo fue esa decisión y en qué te sirvió, ¿no? ¿Qué fue lo más impactante? Sí, mira, yo uno de mis defectos es que tengo una capacidad de escucha muy baja. Reconozco que desconecto muy rápido y esto me lleva a tomar a veces decisiones rápidas. Sí que es cierto que, bueno, normalmente, y lo digo con toda la humildad del mundo, suelo acertar, probablemente sea por esta razón por la que estoy aquí, pero eso no quita que haya veces que me equivoque. Con el coaching, yo lo que quería aprender era a liderar más desde la pregunta. En una era en la cual ahora, y sobre todo ahora ya con la inteligencia artificial, yo creo que el valor no va a estar en las respuestas, sino el valor de las preguntas. Y cuando lideras, por ejemplo, ya desde una posición de directora general, como os decía antes, a gente que sabe mucho más que tú, el valor que puedes aportar es en hacer las preguntas correctas. Y cuanto mejores sean las preguntas, pues mejores sean los outcomes. El coaching a mí lo que me ha permitido es no solo conocer y descifrar qué es lo que dice la gente, sino qué es lo que no te dice la gente. Por ejemplo, prestar atención a desde qué emoción me están comentando lo que me están diciendo. ¿Cuál es, por ejemplo, la corporalidad? Yo eran variables que antes no identificaba. Luego también el coaching, yo creo que la mayoría de líderes pasamos el 95% de nuestro tiempo con equipos o con reuniones, con lo cual es muy importante dominar este tipo de variables. Y por dar un ejemplo muy tonto, yo era de los que antes hacía preguntas cerradas. Yo te podía preguntar, oye, ¿te puedo ayudar en algo? El 99% de las veces, si realices esta pregunta sí, la respuesta es no. Hacer la pregunta abierta, en cambio, y decir, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Obviamente abre un mundo de posibilidades enorme. Y esto, a la hora de liderar, se nota. Sí, hablabas de las cuatro Cs del liderazgo, ¿no? O sea, una es el coaching, ¿no? El resto, ¿cuál te gustaría destacar? Yo destacaría la cultura organizativa, ¿no? Al final, la responsabilidad del líder es, oye, ¿qué cultura quieres dejar en una organización? Entendido como cultura la combinación de valores, sistemas y comportamientos. Y la cultura es lo más difícil. Yo siempre digo que culturas organizativas perfectas no hay. Todas tienen sus ventajas e inconvenientes y tú, como líder, debes apostar a una de ellas. Yo siempre, en las organizaciones en las que he estado, he fomentado culturas que abracen la innovación, tomar riesgos, desafiar a la gente. Porque para mí, cuando nos desafían, es cuando consigues llevar a la gente a estos sitios que ni ellos mismos podían imaginar. Y yo creo que esto inspira, motiva y lleva a la gente a alcanzar sueños que antes hubieran sido impensables. A mí me contabas, ahora que decías esta parte, ¿no? En el libro, que tampoco puedes tener muchísimas prioridades, ¿no? Creo que hablabas de tres, ¿no? Y ponías el ejemplo, justamente, de crecimiento, ¿no? En uno de las, no sé si visión argentina o en otro de los proyectos. ¿Cómo escoges estas prioridades? ¿Cuál es el proceso que sigues? Bueno, hago un outside-in, ¿no? Análisis. En primer lugar, intento visualizar cuáles van a ser las tendencias en el entorno, tanto en el farmacéutico como en el macroeconómico. Una cosa que personalmente me ayuda mucho es hablar con emprendedores y gente de otros sectores. Si tú quieres saber cómo va a ser el mundo en los próximos 10 años, probablemente dentro de una gran corporación no lo vas a saber. Hablando con gente del ecosistema emprendedor y con gente de otros sectores, a mí esto me ayuda mucho. Luego también analizo lo que son nuestros competidores, donde creo que se van a posicionar. Y al final, conjuntamente con el equipo de liderazgo, decidimos tres prioridades. Yo creo que eso es lo máximo que la gente puede recordar. Cuando yo veo la típica slide con las prioridades de este año 10, yo al menos cuando estaba sentado en la sala desconectaba. En cambio, ahora creo que, por ejemplo, en nuestro caso, crecimiento, innovación y talento es nuestra estrella polar. Todo lo que cae ahí lo tocamos, lo discutimos y lo analizamos. Y lo otro, pues, no es prioritario. Qué bien. Luego, hablabas también de un concepto que es importante para el liderazgo, que es, creo que además, la segunda montaña, ¿verdad? Cuéntanos qué es esta idea. Sí, mira, es un concepto muy interesante que me explicó E. K. Kupel, que es el fundador de la consultora Zoom. Básicamente es el desarrollo profesional que yo creo que hemos tenido todos, o yo al menos en el que me incluyo. Normalmente tú empiezas tu carrera profesional en lo que se denomina la primera montaña. La primera montaña es aquella en la cual te preocupas únicamente por ti, en la que quieres ser el mejor, en la que quieres, oye, cuál va a ser mi próxima promoción, en la que quieres ganar mucho dinero y está bien, ¿no? Y yo creo que todos hemos pasado por esta montaña. Luego, sin embargo, hay un momento, y a algunas personas esto le ocurre a través de un valle, a alguna situación diferente en tu vida, en la cual empiezas a escalar lo que se denomina la segunda montaña, que es la montaña en la cual ya no quieres ser el mejor del mundo, sino que quieres ser el mejor por el mundo, en la cual tu satisfacción ya no es por tus resultados, sino cuando ves a tu equipo crecer, cuando ves a tu compañía crecer, cuando ves que lo que estás haciendo crea valor. Y luego te diría que con los años he descubierto una tercera montaña, todavía más allá, para mucha gente quizá un poco lejana, que es cuando descubres, como denominan en la cultura japonesa, tu ikigai, tu razón de ser, tu propósito. Que en mi vida, como os he dicho al principio, es desarrollar líderes para mejorar el mundo, en la cual, en esa tercera montaña, tienes claras cuáles son tus valores, tus prioridades, ya no es tu empresa la que dirige tu futuro, eres tú el que decide dónde vas, en la cual ya no te importan tanto las críticas de los demás, y en la que aspiras a dejar un mundo mejor al que te has encontrado. Y en esa montaña, uno es capaz de liderar desde una longitud de onda distinta, y es, en mi caso, por lo menos, muy satisfactorio esa sensación. Has hablado también de las startups, que has estado vinculado, y nos cuentas un poco también, pues, qué, digamos, tiene que tener una startup para tener éxito, y la apuesta que has hecho como Business Angel. Yo te conocí a través de otro famoso Business Angel, ¿no?, que ha estado aquí en el programa, y también estoy muy activo con startups. ¿Cómo identificas una startup o un equipo emprendedor que puede tener éxito? ¿Qué es lo que buscas o qué es lo que miras? A ver, yo sobre todo, al principio te voy a reconocer que miraba mucho la idea, el modelo de negocio, y lo que he aprendido es que hay que mirar más al equipo, ¿vale? Al final, yo creo que lo que he aprendido yo de estos años como Business Angel es que el 95% del éxito es el equipo. Si tú tienes un buen equipo, pivotarán, encontrarán la oportunidad, le dan a la vuelta. Como dice mi amigo Luis Paleras, yo invierto no en ideas, sino en personas, y yo hago lo mismo. Y sobre todo también cuando son, yo no lo hago personalmente por dinero, la verdad es que no es un tema que hago por dinero, lo hago por aprender, y luego lo hago también cuando creo que puedo aportar algo al emprendedor más allá del tema económico. Eso es lo que me lleva a estar en este mundo. Claro, es que tener a alguien como tú con el expertise que tienes, si es un proyecto que tenga que ver tangencialmente con la industria farmacéutica o con algo que tenga que ver con sanidad, es un valor increíble, ¿no? Poder tener tu consejo tiene muchísimo valor más allá de lo que puedas aportar económicamente, ¿no? Y cuando uno te plantea, es decir, hoy al final, todavía eres muy joven, pero bueno, ya tienes un recorrido profesional, al menos te quedan todavía muchos años de aportar y de sumar ese propósito, ¿cómo te planteas el futuro? Es decir, bueno, ahora estás en Suiza con un rol, digamos lo que decías, más de 30 países, más de 2.000 personas, que hablamos de puestos de mucha responsabilidad, con lo cual sería 2.000 multiplicado por mucho, ¿no? El impacto global que tienes. ¿Qué te planteas, no? ¿Qué es lo siguiente, no? ¿Dónde te ves o cómo te imaginas? Bueno, o sea, yo me veo, te diría, en dos etapas. Una siguiente etapa que sería, pues, poder liderar una compañía, ya no solo en 32 países, sino en todo el mundo. O sea, esto es lo que más me motiva a partir de, digamos, como siguiente desafío. Y luego, si me preguntas en 10 años dónde me gustaría acabar, pues, te diría que probablemente en una escuela de negocios, probablemente en ESADE, alineado con mi propósito, compartiendo con jóvenes líderes, pues, mis aciertos y, sobre todo, mis errores, para que ellos puedan aprender más rápido y conseguir cosas que yo no pude conseguir. Y luego está lo que decías, ¿no? La parte profesional, tienes dos hijos, tu pareja, has viajado, ¿no? Los has movido de España a Argentina, de Argentina a España, de España a Suiza. No sé si se ha habido más movimientos por el camino. ¿Cómo se lleva todo esto, no? ¿Cómo lo lleváis a nivel familiar, no? ¿Qué ventajas tiene? Que yo creo que son muchas, pero también, ¿qué hándicaps o qué dificultades? Sí, la experiencia internacional es algo que yo recomendaría a todo el mundo. Entiendo que muchas veces por temas personales no es posible, pero, sobre todo, a lo que es la gente joven que está empezando, yo creo que es una experiencia enorme. Eso es algo que, independientemente de donde uno trabaje, eso es algo que nadie nunca te podrá quitar. Conoces nuevas culturas, gente nueva, se pasa mal, porque la verdad es que hay veces que se pasa mal, pero yo creo que de esos momentos se aprende muchísimo. A nivel personal, yo os diría que he tenido la suerte de tener una pareja que me ha acompañado. La gente, este modelo de los dual carries, las parejas en las cuales los dos tienen desarrollo profesional, la verdad es que no es fácil. Y esto es algo que yo creo que las empresas debemos mejorar para permitirlo. Pero, mientras tanto, pues en muchos casos siempre hay uno que tiene que renunciar. En este caso fue mi mujer, que era abogada, estaba en una gran consultora, y lo dejó de todo. Y a nivel de los niños, pues no es fácil. Los niños son pequeños todavía, tienen 12 y 6, pero ya Violeta la mayor, pues empieza a entrar en una edad que, claro, ya el cambiar, pues seguro que es complicado. Pero creo que para los niños, yo veo a mis hijos y, oye, tienen una visión del mundo muy buena, diferente, con amigos en todos los sitios, y creo que eso es positivo. Ahora, también se pasa mal, ¿eh? O sea, cuando vuelves de Navidad a veces, cuando estabas en Estados Unidos, volver de Valencia a 15, 20 grados, a menos 5, dejar a tu familia, amigos, pues no es fácil. Y yo creo que en la vida, al final, todos son aprendizajes y seguro que de la experiencia internacional los llevaréis muchos. Y también hablabas, pues esto, ¿no? Hablábamos de esta parte de la humildad, de aprender. ¿Cuál ha sido, digamos, para ti el mayor aprendizaje o el mayor error que te ha permitido luego mejorar? ¿Hay alguno que destacarías en concreto? Sí. Hay un proverbio japonés que dice, si quieres ir rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces, yo un error que cometí en mi carrera profesional fue precisamente ese. Porque de ir rápido, fui solo. Cuando me di la vuelta, no había nadie. Y entonces, una cosa que me ha servido mucho es no ir en quinta marcha, en quinta velocidad, sino bajar un poco y asegurarme que tengo al equipo detrás. No hay ningún líder de éxito que pueda conseguir una visión o un objetivo si no tiene un equipo detrás. Y este, para mí, es uno de los mayores aprendizajes. ¿Y tienes algún momento de duda, de decir, oye, no sé si la decisión que estoy tomando es la correcta? Que me imagino que sí, ¿no? Que al final, aunque tienes el 100% de información, decías, mejor a veces tomar decisiones y avanzar y luego corregirlas. Pero cuando eso ocurre, ¿cómo lo gestionas? ¿Cómo intentas minimizar el riesgo? Bueno, ahí te diría compartiéndolo con el equipo. Hay veces que cuando tienes esos momentos de cierre de duda, de por dónde voy, pues a veces con la gente del equipo comentas la decisión, les pides su punto de vista y hay veces que, oye, te toca arriesgarte y eso forma parte del trabajo. Y una cosa que también he aprendido es a preocuparme solo de lo que puedo controlar. De lo que no puedo controlar, no le doy muchas vueltas. Yo a veces veo a muchos managers ejecutivos pensando en múltiples derivadas de cosas que son totalmente ajenas a ellos. Y yo personalmente, cuando creo que estoy dando lo mejor de mí, cuando creo que he hecho todo lo que he podido, yo duermo tranquilo. Y luego sí, hay veces que me equivoco, pero oye, esto es la vida, equivocarse, levantarse y seguir adelante. Exacto. Forma parte de la vida, ¿no? Lo que decías, al final relativizar. Aquí puedo impactar y aquí no. Luego, a mí me llama mucho también la atención, ¿no? Claro, en España dirigiste la división de oncología, que además también era un reto. Pero luego viene esa parte también de tener un trabajo con propósito, porque ves el impacto directo que tienen las personas. Y también, oye, estás tan cerca de, en algunos casos, por desgracia, de pacientes terminales, ¿no? Que también entiendo que eso te tiene que tener un impacto, ¿no? En cómo tú vives, ¿no? Y oye, pues quizá, no sé, ¿no? El típico ejemplo de, oye, estamos aquí todos preocupados por no sé qué logística que está, qué importa, ¿no? Si al final esto pasa muy rápido, ¿no? No sé cómo te ha afectado esta parte, ¿no? Y cómo viste. Sí, totalmente, David. O sea, yo creo que a veces cuando la gente viene y me comparte algunos problemas, digo, oye, esto es tan fácil como irte, no sé, a Vallebrón, darte una vuelta por servicio de oncología pediátrica, y te aseguro que te pasan todos los males. O sea, yo creo que a veces, como se dice así en el argot, nos ahogamos una gota de agua. Como dice un amigo mío, si es un problema, tiene solución. Y si no tiene solución, es que no es un problema. Entonces, yo lo que le diría a la gente es a relativizar, a cuando tienes uno de esos malos días, que los tengo, insisto, el visualizar tu propósito, o sea, ver más allá, los trabajos, las caras profesionales, es un largo plazo, ¿no? Es un juego infinito. Y ahí, en el sector farmacéutico, pues la verdad es que es muy gratificante cuando ves que lo que estás haciendo cambia y mejora la vida de la gente. Yo siempre digo, y tengo todo el respeto del mundo, que yo no me veo trabajando en sectores como el alcohol o el tabaco, o sea, yo no me veo trabajando en una empresa que el objetivo sea, por ejemplo, que la gente en vez de un gin tonic se tome dos, ¿no? O que la gente en vez de fumar tres cigarrillos fume cinco. Lo respeto, tengo amigos que trabajan en esas industrias, pero yo estoy orgulloso de trabajar en un sector en el cual lo que queremos es que la gente mejore su calidad de vida y viva muchos más años. Sin duda. Oye, pues eso es el liderazgo infinito. Hay mil anécdotas que cuentas en el libro. A mí nada más me encanta porque hay muchas referencias. Es decir, si empezáis con el libro de José, no vais a parar porque os vais recomendando constantemente artículos, otros libros, con lo cual os animamos a todos a leer Liderazgo Infinito. Nos quedamos sin tiempo, José, y nos queda la última pregunta y es saber a ti quién o qué te inspira. Pues yo te diría, a ver, aquí veis a Waterboys, ¿no? También por Eduard, es un grupo irlandés y el cantante es Mike Scott, que para mí es uno de estos genios de la música desconocidos y la verdad es que lo he seguido durante muchos años. Voy a verlo a conciertos por todo el mundo. Me inspira mucho, lo recomiendo y luego ya a nivel profesional pues yo os sugeriría a Francisco Ballester, que es un líder que lleva todo lo que es la región intercontinental de una empresa en la Sandoz, que también es alguien muy inspirador y que os recomiendo sin duda. Fantástico. Pues nos quedamos con esta recomendación y con la idea de Liderazgo Infinito, que ahí compartes estos años de experiencia y todos los aprendizajes, que son muchos y que valen la pena. Es decir, yo me leí el libro en un día, prácticamente lo tenía terminado e insisto en que todas las ideas valen la pena, te hacen reflexionar y te hacen pensar un poco en cómo puedes ser un mejor líder y aportar más impacto. Y eso yo, bueno, Edu, tú ya lo trabajas todo esto, pero está bien que lo repesques y ficamos con esta idea de Liderazgo Infinito. Está bien dar a entender que yo hago todo este tipo de cosas. Sin duda, siempre que puedo, pero la verdad es que cada lunes me acuerdo de que debería hacerlo más hasta incluso. Pero bueno, el liderazgo, sin duda, algo que empieza pero que nunca sabes cuándo acabar. Es decir, nunca debe acabar. El liderazgo es así infinito como el título del libro de nuestro invitado de hoy, José Marcilla, a quien agradecemos muchísimo que nos haya acompañado y así como también desearle suerte y cuídate mucho, José. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Y David, ¿qué les decimos a las inspiradoras e inspiradoras en esta semana que empieza? Pues como siempre, gracias por estar aquí con nosotros escuchando a gente tan interesante como José Martilla. Acordaros, reto líder, decía Emerson, cada persona que encuentro es mi maestro en algún aspecto y en eso aprendo de él o de ella. Así que esta semana vamos a prestar especial atención a la gente de nuestro alrededor para poder aprender de ellos. Tenéis, como siempre, todos nuestros invitados que podéis aprender muchísimo y nada, la semana que viene os esperamos el lunes inspiradores. ¡Feliz semana! Suscríbete a nuestra cuenta de iVoox, Spotify, Apple Podcast y a nuestro canal de YouTube.